¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición del Espacio de Análisis Internacional de nuestro canal TVU de la Región al Mundo. En esta oportunidad, junto con dos grandes académicos e investigadores españoles de la Universidad de Concepción, vamos a conversar acerca de lo que sucederá en España el próximo 28 de abril cuando se desarrollen elecciones generales. ¿Cómo se llega a una elección anticipada? ¿Cuánto tiene que ver en esto la cuestión catalana y las tramas de corrupción? Son algunas de las preguntas que les vamos a hacer a ambos. Y saludamos a Marínez Picasso, ya es directora de Vinculación Social de la Universidad de Concepción y doctora en Ciencia Política. ¿Cómo estás, Marínez? Yo tengo mucho gusto, encantada. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos y también a José Manuel Ventura, doctor en Historia y también integrante del cuadro académico del programa de Estudios Europeos. ¿Cómo estás? Muy buenas. Gracias por la invitación, igualmente. Muchas gracias a ambos. Reunimos a dos españoles de distintas figuras, desde la ciencia política, desde la historia, para conversar acerca de España en profundidad en un programa completo. A propósito, en la antesala de lo que van a ser las elecciones generales del 28 de abril, elecciones que se desarrollan en un país que es un sistema político muy distinto al nuestro, muy distinto a una elección. de lo que sería en Chile, yo les pediría a ambos, quizás desde sus perspectivas, desde sus visiones, cómo podemos explicar, pormenorizar, qué es lo que sucederá en España, ¿no? Cuando hablamos de una elección general, Marínez. Bueno, lo que sucederá, pues, está por ver el 28 de abril, ¿no? El próximo domingo. Lo que está hoy en día es muy, muy interesante la situación electoral y los temas que se están planteando en esta contienda electoral. Los que están participando en ella, hay actores relativamente nuevos en el sistema político español, como, por ejemplo, Ciudadanos, el mismo Vox. Entre telones estábamos diciendo que Vox podía representar una bocanada de aire fresco, decía José Manuel, al sistema político español, que tradicionalmente ha sido desde que tenemos democracia en España, desde el año 78, pues ha sido un sistema bipartidista. Se introducen, entonces, otros actores con posibilidades ciertas de ser una oposición real o incluso en el futuro de llegar al gobierno. Entonces, tenemos un panorama político algo distinto, porque están estos partidos como Ciudadanos o como el mismo Vox o como Unidas Podemos en este momento, y hace unos años que forma parte de la representación parlamentar y también del sistema político, pero que se suman a los partidos regionalistas, que sí que son históricos dentro del concierto político español. Claro, tenemos que hablar justamente de cuando es una elección general y una renovación de lo que es el sistema, de lo que es el cuadro parlamentario en España. En el fondo, bueno, ¿cómo vota la gente en España? Porque estábamos viendo los debates con las principales cabecillas de los partidos, pero la gente generalmente vota por partido, vota por diputados, vota por una figura de primera magistratura, desde ese punto de vista. O vota por lo que no quiere, ¿no? Pues Manuel, no sé qué piensas tú. Voto y castigo muchas veces también. Efectivamente, sí, sí, sí. Es verdad que España, como en otros países, otras democracias occidentales, pues sufre, yo digo sufre, sufre de esa falta de valor de la ideología, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira los programas de los candidatos, de los cinco, o de los cuatro partidos, o cinco partidos con Vox, que tienen posibilidades electorales, uno ve que hay diferencias programáticas que responden también a visiones ideológicas tradicionales, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, mirando los programas del Partido Socialista, el de Podemos, es decir, el bloque más de izquierda, y por otro lado el bloque de derecha del Partido Popular, o de Ciudadanos, ya no digamos Vox, hay diferencias de posiciones en materia laboral, en materia social, en materia de libertades públicas, y por qué no, y desde luego, en materia de la visión, de la configuración del espacio territorial que queremos en España. Efectivamente, José Manuel, ¿cómo lo ves tú, también desde el punto de vista de lo que es la descripción de este sistema político que es complejo de entender, pero que, bueno, que se va a resolver, por lo menos desde el punto de vista de su representante el próximo 28 de abril? La base del sistema político no es tan compleja, porque, claro, la emergencia de estos nuevos partidos, Ciudadanos, Podemos y después Vox, ha inyectado una boca de aire fresco, yo digo, afirmativamente, ¿por qué? Porque eso se ha notado que los partidos tradicionales, especialmente el PSOE y el PP, les obligó a rearmarse. Estábamos muy acostumbrados a que la calidad de los políticos había bajado mucho en la forma de expresarse, en desarrollo de discursos, y estos otros partidos, bien o mal, han potenciado mucho esa imagen pública, y yo creo que en los dos casos se nota más positivamente en el caso del PSOE, o por lo menos con su candidato, Pedro Sánchez, que se ve muy sólido y confiado en sus intervenciones, y Casán se ve un poquito despistado todavía. Parece que un poquito más habla a los suyos, como para que no se desperdiquen, que hablar con un discurso un poquito más amplio. Pero, en todo caso, hay que pensar lo siguiente. Claro, pensamos que la tradición, después de la transición, es que se consolida el bipartidismo, pero el bipartidismo durante mucho tiempo se había basado en el apoyo de otros pequeños partidos, especialmente de los partidos nacionalistas. Entonces, lo que ha ocurrido es que esto, exactamente partido, aparte de, empezando por Ciudadanos, Podemos, aparte de capitalizar el descontento del público, han tratado de ocupar exactamente ese vacío en varios aspectos. Por ejemplo, Podemos, con esta solidaridad hacia la situación catalana, pero también cuidándose mucho a la hora de si apoya o no apoya el proceso, y eso lo divide. Y, por otro lado, Ciudadanos, pues, también respondiendo a esa inquietud de la izquierda, a veces, de que demasiado autonomismo lleve a ese independentismo. Y, además, lo más excitante es que la política, lo acontecimental, se ha visto muy importante. Hay que seguirla también día a día. Aunque muchas veces veíamos que la política se puede volver tediosa en España, pero si uno echa un vistazo a años y medio atrás, las cosas han cambiado bastante en cuanto al reparto de fuerzas políticas en España. ¿De qué partido están con más fuerza y otros más a la defensiva? Sí, bueno, es interesante lo que plantea José Manuel desde ese punto de vista. Nuevos actores, quizás ya no tan nuevos, son conocidos hace varios años en el caso de Ciudadanos, en el caso de Podemos. No se peca de creer, eventualmente, que pueden ser las renovaciones naturales del mismo PP o del mismo PSOE, que es un bipartidismo que, en el fondo, ahora está sostenido en base solo a nuevos logos, a nuevas configuraciones, pero que se mantiene también el eje histórico. Eso es verdad, es un buen punto, porque hay muchos descolgados del Partido Socialista que se encuentran en Unidas Podemos actualmente o Podemos ayer, y le pasa lo mismo a descolgados también del Partido Popular que se fueron para Ciudadanos. Eso es cierto. Ahora, yo quería recuperar aquí el valor del bipartidismo, porque un poco lo hacemos como un fetiche del mal de la democracia actual. Pienso que el multipartidismo es una ventaja y es una propiedad y es una necesidad para una democracia plural. Pero, sin embargo, hay que reconocerlo, yo al menos lo hago, la virtud de un sistema bipartidista en España al recuperar la democracia, después de la Constitución del año 78. O sea, eso nos ha permitido también pasar, tener una transición mucho más moderada, mucho más consensuada, más conversada, y no solo eso, sino, yo recuerdo particularmente, los gobiernos de Felipe González desde el año 82 hasta prácticamente 15 años, y fueron gobiernos, al ser mayoritarios, que permitió la construcción de una España, que es la España moderna que tenemos hoy, una España con un estado de bienestar sólido, con unas instituciones públicas, modernizadas, dentro de la línea europea, permitió entrar a España en un concierto internacional, en un concierto europeo, y sobre todo construir lo que los españoles tanto queremos, no sé qué piensas tú, Manuel, pero es el Estado, un conjunto de servicios públicos, al servicio de los ciudadanos, y eso fue posible también, ese estado de bienestar que se construyó durante todos estos periodos consecutivos, que eso es otra de las ventajas que yo veo también, de que los gobiernos tengan una cierta longevidad para que puedan llevar a cabo sus programas, y en este caso reconocer que en ese momento, en ese periodo político de España, donde había efectivamente dos bloques, permitió la construcción de grandes avances en la modernidad productiva, vía de servicios públicos, sociales, en fin, la construcción de un estado de bienestar sólido, que nos ha permitido, a pesar de la crisis que hemos sufrido desde el año 2008, que todavía continúa, pues tener como mínimos sociales comunes a la mayoría de los españoles. Y que siguen además los gobiernos del PP manteniéndose, pero claro, cosa muy interesante, porque los españoles se enorgullecen mucho, o no enorgullecemos, de ese sistema público asistencial, pero también noto, por ejemplo, el año pasado que estaba en España, de algunos, especialmente lo que serían autónomos, trabajadores de sus negocios, que se quejan de lo que serían los impuestos, y muy caros, pero yo creo que también hay que replantear la pregunta, decir, bueno, más que lo que se tiene que pagar de impuestos, es cómo se gestiona ese estado, yo creo que eso es lo que tiene que estar en debate, y por eso también, por otro lado, es muy interesante, que estaba esta crítica durante mucho tiempo del PSOE a la derecha, de que estaba como en bloque, y que por tanto la ultraderecha estaba ahí dentro, pero yo creo que también es un peligro, este hecho de que haya, de la emergencia de Vox por lo siguiente, claro, porque dice, ahora la ultraderecha está más identificada con un partido, también puede ser una oportunidad positiva, en cuanto a decir también de que cada uno de sus partidos se organicen, pero en todo caso, yo creo que también eso es lo que ha organizado una gran división, como esto es la izquierda, con respecto a qué significa el que Vox haya emergido como un partido exactamente, que va consensuando exactamente esas visiones de ultraderecha, y sobre todo también lo que nos interesa, María Néz, a mí de crítica a la gestión europea, al sistema de Europa, espacio Schengen, etcétera. Pero José Manuel, yo creo que la crítica en la izquierda sobre el papel de Vox, sobre la emergencia de Vox, se da a un nivel más teórico, intelectual, porque hoy a vísperas de celebrar las elecciones, me parece que la existencia de Vox, estoy convencida que está uniendo a la izquierda, está uniendo al Partido Socialista, está uniendo a Unidas Podemos, es decir, hay un enemigo común en este caso, que es la posibilidad de que un partido como Vox, tenga representantes en el Parlamento Español, porque ahora mismo solamente tiene 12 diputados en el Parlamento Andaluz, y ya me parecen muchos, pero hay una inclusijada también ahí para la derecha tradicional, o para esa derecha moderna que también quiere plantear Ciudadanos, van a juntarse con Vox eventualmente en un gobierno, si es que necesitan los votos de Vox. Ya se juntaron una foto enigmática en la Plaza Colón, hubo una manifestación extraordinaria este año en Madrid, y los líderes de Vox, de Ciudadanos y del Partido Popular, Estaban otras figuras apoyando también esta convocatoria, como Mario Vargas Llosa, pues hicieron esa foto que ha trascendido, y que fue una foto que hoy no puede negar esa voluntad de alianza entre el Partido Popular, en fin, constituir un grupo, un bloque, la derecha, con Vox incluido. Sí, se los preguntaba antes también de conversar, el debate anterior fue a cuatro, con las cuatro principales fuerzas políticas, pero cuánto también tienen que decir aquellas que no están presentes, al parecer en lo que tiene que ver en esta elección de gobierno, que es Vox, que son los independentistas, son cuadros con los que hay que negociar sí o sí de alguna forma, pero bajo qué términos, qué te puede pedir Vox a cambio del apoyo, qué pueden pedir los independentistas también en esta encrucijada, no solo en Cataluña, sino también en el País Vasco, no sé cómo lo ven ustedes. Claro, porque aquí hay varias elecciones, se nos presenta ahora un proceso electoral nacional, hay alguna autonomía, y también tenemos, sí, en víspera las elecciones de Europa. Próximo mes en mayo. Claro, pero también hay que ver por los resultados históricos que ha habido diferentes lógicas a la hora de votar, no es lo mismo cuando exactamente el votante español se plantea voto a las generales o voto a la autonomía o voto a Europa. Entonces, por eso mismo yo creo que van a ser bien interesantes los resultados, aunque también en ese aspecto el peso que tienen cada uno de los partidos en la autonomía tiene su importancia, porque la corrupción, que después lo veremos, la corrupción pesa, pero creo que a todos los partidos tradicionales le afecta, pero no es lo mismo que pese en una región o en otra, yo creo que también va a ser un elemento influyente. Absolutamente, la corrupción fue uno de los factores que desencadenó la moción de censura a Rajoy. Sí, bueno, tenemos que conversar con eso en el segundo bloque, porque también nosotros llegamos acá, en un contexto, no de lo que es una elección anticipada. ¿Es común que suceda esto en España, el tema de las elecciones anticipadas o que se repitan elecciones? Es algo que nosotros lo vemos quizás muy lejano que pueda suceder en nuestro país. Bueno, está contemplada en la Constitución española, y no, no, por suerte para la democracia no es recurrente, pero es un instrumento que existe, y estaba justificado, yo creo. O sea, el presidente español lo ha dicho hasta la saciedad, desde el primer momento, hasta ahora, es que sin presupuestos una casa no se puede gobernar. Sin presupuestos yo no puedo continuar cumpliendo el programa electoral que comprometí con los votantes, que comprometí con el conjunto de los españoles. Por lo tanto, si no tengo esa posibilidad, porque estaban trabajando con presupuestos prolongados del anterior gobierno, pues es mejor renunciar. Y además, efectivamente, había mucha presión política también desde fuera, claro, para que hubiese elecciones anticipadas. Con un cálculo electoral de parte de la oposición que, según los sondeos actuales, pues no le va a ser muy favorable. No sé qué piensa esto, José Manuel, porque las estadísticas, los sondeos dicen, las encuestas que el Partido Socialista, justamente, es el que va a tener mejores resultados electorales. Los pronósticos hoy dicen que hay muchas probabilidades de que tenga, no mayoría absoluta, pero sí que logren más escáneos. Sí, lo va a responder José Manuel en el segundo bloque, porque tenemos que hacer una pauta aquí en la región del mundo. Seguimos a la vuelta del segmento comercial, conversando acerca de las elecciones en España. Somos una universidad soñada y construida desde Concepción. Y pronto cumpliremos 100 años. Pero la obra iniciada con entusiasmo y audacia, se prosiguió con constancia inquebrantable. Un siglo con espacios para todos. Algunos aprendieron a caminar, a andar en bicicleta, a estudiar. Y sí, también a casarse. Esta es la casa de mentes luminosas, artistas visionarios, rebeldes, científicos adelantados a su tiempo. Ciudadanos de espíritu libre. ¿Por qué la gente de esta universidad no puede estar quieta? Vamos a recibir juntos el próximo siglo. Somos la generación Centenario. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso aquí en la región al mundo con María Inés Picazo, José Manuel Ventura. Conversamos acerca de las próximas elecciones generales en España. José Manuel, lo planteábamos en el primer bloque ya largamente, que llegamos a elecciones anticipadas, pero ¿cómo llegamos a elecciones anticipadas en España? Tenemos que hacer un recuento también de lo que sucede este último año y medio, casi dos años en España. Pero casi yo empiezo por el futuro. Más allá de los... Profesor de historia, ¿no? Partimos de atrás y después llegamos al futuro y después vamos al futuro. Y porque me interesa esto de la historia futura, la prospectiva, que no se tiene que descuidar. Claro, ¿qué va a pasar después de las elecciones? ¿Cómo va a quedar el mapa político? Porque yo en las encuestas encuentro una tendencia orientativa de la que estoy de acuerdo, pero no en los matices. Quizá yo creo que haya ese apoyo que creen que va a tener el PSOE. Yo creo que probablemente que gane, pero no va a tener tanto apoyo. Quizá Podemos no va a bajar tanto. Y en todo caso, yo creo que todavía la situación de gobernabilidad va a ser precaria. Si gana exactamente el PSOE, pongámonoslo en esa tesitura, va a tener una oposición importante. Entonces, por eso mismo yo creo que todavía no vamos saliendo de lo que sería esta coyuntura desde hace dos años y medio, tres años, en que hemos tenido exactamente lo que sería primero cuando están estas primeras elecciones donde Rajoy no tiene una mayoría suficiente, él no deja paso al PSOE y se obtiene en quedarse. Después exactamente esta situación persiste y finalmente el mismo Rajoy yo creo que pagó sus consecuencias de faltarle un poquito de cadera política. Porque si se quedaba al mando debió haber tenido exactamente más empuje, exactamente mayor conciencia de cómo tratar de abordar la situación o haberse hecho a un lado elegantemente y dejar al PSOE, a la fuerza de la izquierda que gobernasen. Es que era difícil mantener un gobierno que había sido legítimamente electo en las urnas, pero que sin embargo la justicia, la audiencia nacional, le quita la legitimidad. Y al contrario, le dice, este partido político desde su nacimiento ha mantenido una contabilidad paralela a la oficial en el financiamiento de su partido. Eso vía contratos o asignaciones de contratos de construcción en varias regiones y eso ha sido durante muchos años. Entonces, los electores, y eso es bien interesante desde el punto de vista de la ciencia política, desde la teoría política, porque los electores te dan, te renuevan el voto, la confianza en un nuevo gobierno a Mariano Rajoy, pero sin embargo, por cierto, funciona la separación de poderes y la justicia dice este partido ha cometido corrupción consciente, sistemática y durante muchos años, y el presidente del gobierno, al que se le toma declaración, no es veraz en sus testimonios. Entonces, claro, ahí estaba muy legitimado, y a gritos, la sociedad y los partidos políticos estaban pidiendo la moción de censura. Y por eso ha tenido éxito. Sí, sí. También porque creo que no supieron renovarse a tiempo, porque les pesó mucho también el peso de la historia. La travesía por el desierto que durante el PP tuvo que ver de buscar primero en aznar a un candidato, luego que él se consolidó, ellos tenían un recuerdo de decir, bueno, apoyarse mucho en una cabeza visible. Después de aznar se encontró a Rajoy en una figura que unificaba criterios, y la sucesión no fue fácil, aunque luego encontraron, claro, precisamente la idea de nuevas caras, un relevo generacional que también se dio en el PSOE, pero yo creo que también las luchas internas y el no dar una imagen más, exactamente, más unitaria en bloque para enfrentar la corrupción, lo que les pesó mucho. Sí, pero ¿cuán fuerte pesa la corrupción o pesará la corrupción en estas elecciones? Porque la encrucijada clásica o la disyuntiva es el votante quizás entre izquierda y derecha, o identificación con ciertos partidos. ¿También se puede dar acá que, bueno, vamos a adaptar por aquellos que no están manchados por la corrupción, en lugar de aquellos que sí ya se han visto también tocados por estos temas? Yo creo que la corrupción tuvo su papel importante en este momento de llevar a las elecciones precipitadas a la moción de censura. Ahora lo que está, si te voy a preguntar lo que está en juego en España, o lo que está en juego en estas elecciones, en este momento, ¿qué está en juego? Yo creo que hay dos temas importantes, no sé, José Manuel, ¿qué piensas tú? Pero hay dos temas importantes, en mi opinión. Uno tiene que ver con la visión y que diferencian a los bloques, con matices, yo quisiera hablar de dos bloques, ¿no? Como decía al principio, uno de izquierda, más progresista, constituido por el Partido Socialista y Unidas Podemos, y otro por el bloque más conservador. Partido Popular, Ciudadanos, que se decía socialdemócrata, Vox, que es la extrema derecha. Bueno, hay dos temas. Uno tiene que ver con la visión del Estado, con la visión de lo público. Los españoles, lo decíamos, estamos muy orgullosos también del sistema público que hemos construido en estos 40 años, que nos ha permitido, como decía, un nivel de servicios públicos que garantiza derechos sociales iguales para todos, con diferencias según las autonomías, eso es verdad, sí, eso es otro tema que en otro caso podríamos hablar. Pero fíjate tú, la Constitución Española, y es bien interesante, dice que España es un Estado social de derecho. España es un Estado social de derecho. Y se establece en ese mismo artículo primero de la Constitución el principio de igualdad de los españoles. Entonces, es algo constitucional, jurídico, pero que también hemos visto construido. La derecha, sin embargo, el bloque de la derecha, tiene una visión distinta, mucho más neoliberal, de este Estado de derecho y de garante de los servicios públicos. Y el segundo tema, yo diría, que está en juego en España también, y aquí tiene una importancia también, no solamente para España, sino también para Europa, es la configuración de este Estado territorial, de las autonomías. Y ahí tenemos de nuevo diferencias un poquito más matizadas entre la izquierda y la derecha, excepto en la Vox, porque tanto la izquierda como la derecha, los dos bloques coinciden en la necesidad de fortalecer a las autonomías. Hay diferencias, por ejemplo, el bloque de izquierda señala que hay que fortalecerle en sus competencias, que esas competencias estén precisadas mejor en la Constitución, porque ha sido uno de los problemas que ha estado en boga en la discusión con el tema de Cataluña. Y la derecha tiene una posición de un Estado de las autonomías, sí, pero con algunos matices, porque no a la autodeterminación y no incluso, como dicen algunos, al referéndum, a la posibilidad de referéndum en el caso de Cataluña. Ahí podemos, se diferencia del PSOE, no en esta visión. Podemos defiende, postula, apoya esa posibilidad de que al final sea la gente, sea el pueblo el que se manifieste. Pero, en fin, esos dos temas de qué España territorial queremos, de cómo vamos a continuar en el futuro, una España de regiones, como hasta ahora, una España más federalista, o bien una España más unitaria, como proponen algunos de la derecha, quitándole competencias, por ejemplo, a las autonomías. Competencias me refiero en tema de educación, para que entiendan también todos nuestros amigos televidentes, en temas de educación, de sanidad, de vialidad, etc. Las regiones en España que tienen su propio Parlamento, que tienen sus propios legisladores, que tienen su propio presidente, que tienen hasta una suerte de propia constitución en un estatuto de autonomía, pues quitarles competencias, como proponen algunos grupos de derechas, o en el caso de la izquierda, al contrario, reforzarlas, pero precisarlas. Esas dos cosas están en juego, un sistema más público o más privado, y qué tipo de España queremos de autonomía. Sí, efectivamente. José Manuel, no sé si me imagino que también compartes mucho de lo que plantea Barí Inés, y desde el punto de vista electoral, de lo que es una elección, de lo que es una determinación de un voto, ¿cuánto separa aguas la cuestión catalana de España? Sí, desde luego, porque se ha notado cómo el PSOE ha sabido presentar a los españoles en general, y sobre todo a sus votantes, esa imagen de defensora, de la unidad también, de entender la diferencia catalana, lo ha gestionado muy bien, yo creo. Y por eso mismo, por otro lado, Casado, a la hora de insistir en decir golpista, luego no golpista, tenía una estrategia un poquito exactamente más... El Partido Popular. Sensacionalista, exactamente. Luego también llama la atención, por ejemplo, el cómo Vox, que al tener una buena parte de sus apoyos en Andalucía, precisamente como antes decía Marí Inés, es precisamente una región de las que tiene todavía apoyos, recursos económicos de la Unión Europea, el Plan de Empleo Rural, etcétera, cuando Vox quiere desvincularse de Europa, etcétera. Es algo paradójico, ¿no? Entonces, por eso mismo, uno piensa que también ahí hay una parte de la desconfianza también de los andaluces ante el PSOE, el voto de castigo, ¿no? Hay elementos regionales que juegan un papel importante a la hora de ver cómo se configuran estas mayorías, ¿no? En cada una de las regiones. Sí, sí, bueno, efectivo lo que planteas tú, Marí Inés, ¿cuánto tienen que decir las comunidades locales en estas elecciones? ¿La cuestión catalana es algo que también se replica en otras comunidades dentro de España? ¿El discurso por la autonomía, por la autodeterminación, emular estas posibilidades de plebiscitos es algo que también está ya extendido en otros sectores? No, no, no. La autodeterminación ha sido una cuestión muy focalizada en el territorio catalán. Lo que sí que existe, y esto también constitucionalmente, y es un tema además de campaña actual, es la posibilidad de que la ciudadanía pueda plantear proyectos de ley, es decir, la iniciativa popular, ¿no? Claro. Con 500.000 firmas son las que se piden para que los ciudadanos puedan plantear una iniciativa al Parlamento, pero eso, como digo, es un tema de debate, perdón, parte de las promesas incluso del PSOE que dice bajemos ese número a 300.000. Entonces, no autodeterminación en otras regiones, sí mayor poder a los ciudadanos para que ellos mismos puedan plantear otros temas y sí mayores competencias para que en las regiones sus gobiernos electos y sus ciudadanos puedan gestionar sus propios temas. Perfecto. Hace año y medio estábamos asustados con que Cataluña se iba, etcétera, y es verdad que podía haber estado cerca, ¿no? Pero... No, yo no creí nunca eso. Pero, bueno, lo que había que mirar es, digamos, el proceso un poquito más lejos. Es que desde hace 10 años se venía planteando este movimiento y yo creo que al final lo que abortó la posible independencia es que los mismos independentistas no se lo llegaron a creer, tuvieron miedo. Pero también en este asunto lo que hay que ver es que desde hace tiempo las pretensiones nacionalistas catalanas es esta idea de un Estado confederal, de no romper completamente. Claro, esto de romper es que queda muy bien, etcétera, pero la idea de que seguimos siendo de España pero ciertas autonomías con mayor concesiones, con mayor importancia, con esta mayor autogestión que se les concede. Y claro, en eso ellos son los que han tenido ese papel más sonado, aparte también por esa reivindicación de los países catalanes, ¿no? También de Francia, Valencia, Mallorca. Pero los otros movimientos regionalistas, nacionalistas en España han quedado eclipsados. Galicia, etcétera, es más bien algo de la política regional. Es que la democracia de los números funciona a todos niveles, no tiene un sentido. O sea, la sociedad catalana estaba dividida casi por la mitad en cuanto a salirse o no. a hacer una república independiente o no. Entonces, es más difícil entender esa posibilidad, digo, electoralmente hablando, ¿no? Sí. Bueno, y para ir cerrando, también la posibilidad de hacer algo de ficción, les pregunto a ambos, ¿qué creen que no quiera pasar? ¿Qué puede suceder, no? El 28 de abril, Marín. Bueno, las encuestas hoy, los sondeos dicen que el Partido Socialista va a ganar en escaños o actualmente tiene 85, ¿eh? Es difícil gobernar así, la democracia necesita de mayorías parlamentarias o de gente capaz de generar alianzas. En la Cámara son 350, o sea, lo de los diputados. Sí, sí, sí. Se necesitan 176, por lo tanto, o que otros partidos de tu bloque ganen suficientes escaños como para plantear mayorías que hagan, que esa aritmética parlamentaria funcione porque es necesario. Es necesario ir aprobando leyes y gobernar aprobando políticas públicas. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Yo he votado, yo ya he votado, yo creo que algunos me preguntaban cuál era mi voto, yo dije, yo creo que el momento más sincero de cualquier democracia es el voto, entonces no sé qué va a pasar, pero yo creo que sí que la izquierda, el Partido Socialista particularmente va a aumentar sus escaños, va a aumentar sus posibilidades. Y la derecha, mucho me temo que particularmente la extrema derecha va a ganar también en adeptos y está, no tantos como las estadísticas están planteando, esta proyección desde Andalucía, desde el sur hacia Madrid, hacia las Cortes Generales, yo la veo muy factible. Es decir, que Vox vaya a tener más escaños. Yo no pude votar porque esperaba viajar en estas fechas y no lo pude hacer en España, entonces lo pude votar por correo, que es una interesante medida como para pensarlo también y aplicar acá. Pero más allá de ese asunto, yo creo que hay que bajarle un poquito el perfil a las encuestas que van a victorias más seguras. Y de capa caída las encuestas también hace varios años. Sí, aunque el PSOE exactamente yo creo que tiene más posibilidades como esto de tener una victoria, pero luego llega el día después. Y creo que durante meses va a estar ese problema de encontrar coaliciones, de tener que gobernar con apoyos, no gobernar en solitario. Y por eso mismo también el PSOE, yo creo que se siente crecido. Entonces, si estaba algo más afectado por la crisis años antes y no pactó con Podemos, ahora digamos que va a estar en una situación más hegemónica. Aunque yo no le doy pábulo a esa encuesta que dicen que Podemos va a bajar tanto. Yo creo que va a bajar, pero también es otra de las fuerzas políticas de izquierda con los que tiene que contar el PSOE. Porque parece que Ciudadanos, el posible maridaje a futuro no se ve tan claro. Pero bueno, exactamente, los acuerdos políticos, luego otra de las interesantes cosas a analizar después de una elección. Una cosa a la elección y todas a las negociaciones posteriores. Javier, no sé si me permite. Mira, no sabemos quién va a ganar, incluso haciendo política prospectiva, como decía José Manuel, yo soy incapaz. Pero lo que sí sé, me parece, es lo que no quieren los españoles. Los españoles no quieren una política de farándula, no quieren políticos, candidatos faranduleros. Lo hemos visto en esta campaña electoral con agresiones verbales, con puestas en escena caricaturescas. No quieren corrupción y quieren tener dos cosas. Es una autonomía, una comunidad autónoma sólida, financiable. Y quieren, además, un Estado protector, un Estado que garantice los derechos sociales. Perfecto. Bueno, Marínez Picasso, con Sema de Aventura a ambos. Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Un lujo también poder conversar con dos españoles desde distintas perspectivas de lo que va a suceder el próximo 28 de abril allá en la península ibérica. Ustedes también recuerden que este y otros programas pueden volver a verlos a través de tbu.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!